Como cada año, reeditamos en esta ocasión, un 17 de octubre, la tradicional caminata por la ruta del Che. Una actividad que ya se ha convertido en elemento icónico, identitario de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Porque más allá de la participación en sí, deja muchos recuerdos, deja una trascendencia que cada estudiante y cada egresado de esta alma mater lo lleva en su corazón por el ámbito en el que se desarrolla, por compartir con los amigos, por disfrutar y por también seguir esa ruta que en algún momento editó el comandante Guevara y que hoy nosotros, como fieles relevos y jóvenes de esta continuidad, pues lo hacemos también. Nosotros caminaba Fidel, que con nosotros caminaba el Che, y bueno, es que caminaba su legado, es que caminábamos inspirados en ello. Y es increíble ver que a más de 60 años de nuestra revolución, los jóvenes seguimos el legado del guerrillero heroico, los jóvenes seguimos estando, como dice el lema de la FEN, seguimos estando aquí con Cuba. Y seguiremos estando por los tiempos de los tiempos, porque nosotros no estamos dispuestos, como decía nuestro presidente, no estamos dispuestos a entregar la soberanía, ni estamos dispuestos a entregar la independencia de nuestra revolución. Y por ello vamos a defenderla hasta derramar la última gota de nuestra sangre. Esto es un momento de exactación masiva. Todo el mundo está exactado. El ambiente está enrarecido por un espíritu que solamente lo puede dar la juventud. Eso es lo que se ha visto aquí hoy. Pero yo creo, por encima de todas las cosas, que lo importante no es cómo me haya sentido yo. Yo soy militante de la juventud y estoy convencido de lo que estoy defendiendo. Yo creo que lo más importante es cómo se han sentido mis compañeros. Qué es lo que han sentido ellos en esta caminata. Y les puedo decir que están más convencidos cada día de lo que estamos haciendo. Por supuesto, con las cosas de la juventud. Porque es lógico que la juventud piense como lo que dejamos atrás. Pensamos cosas nuevas, renovadoras, cuestionadoras, rebeldes, tan rebeldes como las propias ideas del Che. Y eso fue lo que invocamos hoy aquí. El espíritu revolucionario e imperecedero del Che. Que aunque lo intentaron matar, lo que hicieron fue hacerlo renacer en cada uno de los países. Donde son violados cada día los derechos humanos de las personas. Donde la justicia reina. Donde un estado opresor. El día que mataron al Che a este pueblo, perdió un pedazo de él. Por lo tanto, el día que lo trajeron aquí, recuperamos ese pedazo. Yo todavía no estaba cuando ocurrió eso. Pero lo vivo hoy como si hubiese estado. Súmate a nuestro canal en YouTube. Y si te gustan nuestros contenidos, da like. Coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita. Así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMH W. Ahora en YouTube.